El Museo Interactivo Bebe Leche abrirá sus puertas la tarde de este sábado para que los duranguenses disfruten del Día de Muertos con un acceso gratuito. Estamos contentos de poder hacer esta invitación un año más porque esto ya es una tradición que disfrutan las familias. Así lo señaló Mario Villanueva, director del museo. Efectivamente tenemos esta celebración que ya se ha convertido, como tú lo comentas, en una tradición. Y estamos muy contentos de volverlos a invitar este sábado desde las 6 de la tarde y hasta las 9 de la noche con un evento padrísimo, con una programación que seguramente estará al gusto de chicos y grandes. Para que vengan en familia, se disfrute esto con todas las generaciones, desde los más chiquitos hasta los más grandotes. Vamos a tener, por ejemplo, un show interactivo que se llama Calaveras y Huesos, que es a cargo de la comunidad teatral Cuerda Floja, que son unos chavos muy talentosos. Que está esto patrocinado por Funerales Hernández. Tenemos la exposición de Madonari realizados por los alumnos de la Escuela de Lenguas de la UJED, que de verdad estamos sorprendidos por un talento que nos han compartido y que la gente puede venir a apreciar aquí al lobby de Bebeleche. También la presentación del Catrina Fest del Colegio Americano, que sin duda le metieron una producción importante. Incluso la calavera grande que está en las afueras del museo nos la prestaron por parte de ellos. Y tenemos un recorrido también interactivo con los altares, donde vamos a conocer la historia de tres personajes ilustres de Durango a través de sus altares. Y también explicarles todos los elementos que existen desde los niveles, las flores, los olores, la comida, por qué de cada cosa para que todos aprendan. También vamos a tener la explicación audiovisual del Día de Muertos, la explicación desde el tema prehispánico hasta la actualidad. Y también el tema de Halloween, que es una tradición que también hay un trasfondo cultural, pero si bien no es mexicana, es interesante como cultura general. Vamos a tener cinco talleres interactivos donde vamos a hacer cicatrinas de filigrana, máscaras calaqueras, calabras sustentables, botitas de bruja, murciélagos y plátanos fantasma. Y también invitarlos a que vengan disfrazados. Obviamente les sugerimos que vengan de Catrinas, de Catrines, de la muerte. Pero obviamente también si vienen de superhéroes, si vienen de princesas, las niñas, pues va a ser un ambiente que va a ser único y que va a ser mágico. ¡Suscríbete al canal!